Tío, dale, Mario. Bueno, ¿cuántas...? Se ha trabado para apretar? Unico, cuatro, tres, dos, uno, ya. Uy, ese vale el pechero, vamos a ganar. Uy, esa combinación da buena. ¿La ha acomodado solo hace un boquino? Sí, igual hace. Ayer, gente, ayer. No me acuerdo. Oh, no la va a hacer. Sí, cuando salió, dije, uh, creo que la he pedido. ¿Salió con la Renault? Ah, no, o sí, creo que sí. Ah, de hecho... ¿Te la regalo, quieres, tío? Sí, tío. No, pásame tu tarjeta de crédito, que... Qué gordo de mierda. Mati, ¿coyó? ¿8, 8, 5? No me mentís, ¿no? Sí, estamos matamos. Suerte, bro, te boteo. No me mentís. Oh, ya lo metí en todo, bach. Escuchame, haga mal. Chavales, saluden al conductor así... Tienen un pico. ¿Un saludo para el conductor? Uy, 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 uy. WTF, ¿en serio? Sí, 11 veces. Sí, 11 veces. ¿A dónde vamos? Vamos como siempre ahí, la ruta El directo no es un directo, voy a estar ahí con los comentarios Quiero grabar esta norma 8 ¿Estás en directo? ¿Vos querrá también? Sí, pero ¿cómo andaba el atzi? No voy a estar leyendo comentarios No voy a estar leyendo comentarios Hay Giza representando Tengo que ver y tengo brutal a Gastón Mola, bueno, a Gastón está en directo Pero en directo, sí A mí no me sale que a Gastón está en directo, no sé qué onda El mío te notificó No, pero en la play tampoco Un poco raro Está re bugeado, boludo ¿En parque no cae nadie? En parque, en parque cayó en el 4-8 En parque cayó en el 4-8 Sí, yo pero no veo, boludo No, es 4 vs 4, bacho Quítate eso, rica Yo creo que va en la fábrica, ah Las tengo que ver con un cambio Está haciendo directo, boludo Aquí la IMG, mi lag y mi suscripción John R-RESOLADO Eh Acá tenemos cuatro y como el loco, boludo Tranqui hay grieta igual a yo yo se volar, las tomo se volar y guita arriba tienen la montaña ah, yo prefiero ir volando vos estás volando con el cuadril es que sí, tío me he visto tu tutorial me estoy recagando, me estoy haciendo la caca tío, me voy a robar la mitad ea, alcanzamos el tío de la muerte, rápido esta oscuro en esta partida, un poco oscuro oscuro, guión es un escudo de 50 ese, ese lo voy a encontrarlo no, no acá abajo, tío es que no vale la torreta dinamita y arriba la torreta y arriba que me ha preso panguea como una antigua partida nooo, arre rata ay, replx si se piensa que estamos jugando en el disco bro, bro, rata de mierda no, lo arreo no, lo arreo no, lo arreo si, tío hablame en instagram o whatsapp si quiere, pero ah casi eh, dinamita no no, no hay dinamita no, no hay dinamita yo voy a dejar un lanzaraná acá quien, quien dice el bastón, te vas a buscar ahí lucho yo voy a donde dejaste el lanzaraná yo lo busco bro adentro, adentro tomá, tomá ese es ese lo vivo encontrando adentro lo viste por el lado por ahí por ahí o por ven ahi ¿Qué querés? ¿Qué querés, boludo? ¡Hablá, hablá! ¡Jajajajaja! ¡Nada, pelotudo! Arriba el tuyo ¡Dale, merezco! ¡Vamos! ¿El juego de segunda? Sí, ahí arriba ¡Ah, sí! Bueno, va No estás imposible, si vas a una deshora, ahí está ¿Era el mío? No, no, tiene que haber problema No lo he contido, no, ve Hay mini acá, ¿están para llevar? Sí, sí Lleva, 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 lleva Me dormí en una bocha, boludo Eh, guacho, la del chat, no voy a estar leyendo, porque estoy concentrado jugando tranquilo, boludo Picha Estamos jugando por un misión del área Mucha plata, en juego, boludo Eh, te tenés que pisar para por plata, aaaah Paga el kill ya que tiene mucho parma el tema Vos sabes que tienes más ocultor acá, a mi no me rompa la pija Pero vos subí tema y... Llega al millón No, pero vos tenés más ocultorio, bolio No, tío, no me jodas, eh Pagás vos, rata Bueno, pago... pago primero yo yo, por favor Esperé Fija de joder Ahí vamos a la montaña a buscar la griva Vamos Yo necesito material, bolio Acá hay una pesada, bolio ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos con la erita, bacho? Vamos al punto, vamos al punto Ah, erita arriba, venga, venga a la cara de la erita, bolio Ya nos fuimos con el cubate, con Paco Vamos, ahorita hasta Vamos Alta paja, hasta 4 mil de material para subir arriba, bolio Falmea, falmea, bolio, toque Basta el show, bacho Eh, ¿dónde? ¿Dónde vamos ahí? ¿Dónde vamos ahí por los farmíacos ahorita, bastón? Eh... Ahora gano el primero, otra onda Estaba para la izquierda, bacho Vení y seguíme, bacho Fue ahí a la izquierda Acá arriba Tío, que no puedo subir, macho Acá, ¿no? Sí, por ahí a la izquierda ¿La viste? ¿La tomó? Mirá allá arriba Sí, sí, sí Sur, vamos, vamos Puedo descuento, hasta acá Pará, está la rampa acá Vamos, conducto El pico de la araña está buenísimo, bacho El pico de la araña está buenísimo, bacho Sí, 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 sí Vamos, conducta permeamos, boludo, por que no No, 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 nos tenemos parado ¿Qué vas haciendo, tarado, boludo? Sumbas, tarado, boludo Vamo a agarrar yendo para llegar, bando Si, para ahorita Si, para ahorita Uh, jugatita, si Eh, madafaka, hambre, venga, me arreglo Estamos llenme, por ejemplo, acá ¿Por qué? Me da vuelta el cuatechiclo Catorce, catorce Vengan, que somos tabata Ah, estamos jodiendo, wey Lo más importante en el día, a ver Ah, ha sido más importante, lo más importante es relajar, wey Opa Yo tengo 700, ah no, todo 700 va a estar ahí Acá hay un par de z Para o... Me acuerda Es que ya como jodí de tanto daño Estaba apretando dentro de la tormenta Cómo acabo ahí Ahí voy a aguantar Acá a la izquierda, acá a la izquierda hay z, me va a apagar Para que, me cuero un cuamo Ahí está, madafaka, mirá Mirá Ahí Te veis arma para que puedas mirar mejor que está ahí Ahí Tienen, mantequear los bachos Hay que pisar 274, 246 y 48 600, 100 y 300 Siguiente Siguiente ¿Qué? No, estoy empocando yo Agarra una llama no me va a ver 200, 200, 200 Pero que no estén haciendo sprinting, sniping o otro, wey Que hagan lo que quieran, se da como ven, lado al lado, pelota, no, perro Eso sí, perro, pero cuidado Pero vamos Estamos en busca de 2, wey hay gente formada con knockdown vamos a esquivarla, vamos a esquivarla porque pueden ser ellos, no estoy matando materiales vamos para el hielo vamos para el hielo y nos vamos para acá por pico, por los lugares que hay a derecha? aquí la tuya? ah no hay guancho acá y lo ganan de material donde? esta lleno de oro ahí que te gano coño no tio que iba a hacer la carrera se puede ser para acá? ole bobo que gano que gano tonto hay que llegar primero a respeto no se va a lujo que onda carito y ya sabes que aquí esta el cubo he visto un video hay habla biela con la jajaja 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 me siento re pesado en el hielo este de mierda hoy como? vamos son tres los que van por la grieta no son ellos son cuatro que es esto bobo que es esto bobo? ah pero estaba dormido eh siento raro al personaje bobo como que tiembla cuando lo maten va a decir es la otra vez la otra vez se me voy a mi me quembraba la pantalla o? no es mi primer personaje si me se devuye al toque es que se va a devuye al toque eso me hace remolir nooo mira lo que es esto bobo venga para acá guafaca que paso comentario no que ahí es para la jugada creo que tiembla el personaje bobo me siento raro la bobo mira no lo goteo que vio a mafad mira mafad que vos llevas mini no? o aca de derecha bobo agarra aca los tres esto y me voy a buscar el gatiquín aquel bobo es que derecha ahi? eh aca hay una banda de madera bobo vengan para acá y... vamos va dejame lo bobo mira esto bobo tío mira a todos los árboles que hay yo ya tengo 800 vamos a la brecha pero vengan así cortes no yo no formé a los otros bobo no tengo nada tío pero que si nos cruzamos a los cuatro aquí sabes vamos con brecha ahora y yo te vi ya dogo en brecha tío pero que estamosye por la tormenta ISP el venio dentro ha hablan asi down de mierda haaaaaaaaarrrggggggg kg 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 чтоб soldado ha picado ya ni ahora te dice nada viste la tome al lado A mi nomás boludo. Porque soy yo, hola. Yo ya soy español boludo. Ahí ya tenés madera. Pumiendo. Oh no, acá violeta. Ahí llegué a que mataron al corco. Tío, casi. Te estoy ayudando a picar, boludo. O sea tenés. Tengo viento madera, nomás. Que me dijiste, que había mafaca? Amigo, está temblando el personaje boludo. Uh, me tiraron en mi paso. Puede ser yo. La montaña, la montaña. Me tiemble el personaje boludo, la concha de tu madre. Le subimos acá. Como quieras. Están en la tirolesa. ¿En la tirolesa? No, no, igual. A ver, ustedes subieron la rocula. Vamos a gastar. No gastemos, no gastemos, madre. Vale, vamos a combinar otra ahí. Son cuatro, mafaca. ¿Dónde? No sé, boludo. El personaje está re bullado, boludo. Pa mero, boludo. Están duras, ni siquiera. No sé dónde. Hay uno que están. Hay dos que están a una bala. Voy a ir a una, voy a ir a una. No tiene juego, ¿no? Un sin skin normal. Una mentira sin skin. Dios, boludo. ¿Por qué es tan tildado de personaje, boludo? Va muy tildado de personaje, boludo. La pelea esták developing. field jungle. Hubos montañas. Cuatro agreditas. Máscepulás. Ahi, tengo. Le fue allá... Ahí hay un Ramón con el cohetes. Manni. Wtf, caldo de ojad. Eh, ahí... ¿ché, uno? Eh, boludo, me va re tildado el personaje, amigo, WTF, boludo Mira en el directo, boludo, no estoy mintiendo, amigo Ya están peleando ayer en la otra Ahora tenés que abrir el tafaco, o alguien que la queda Va muy tildado, boludo Ahí pesó la semindaria Bueno, punto Eh, boludo, ¿cómo puedo solucionar este buco, boludo? Mira, mira, mira en el directo, boludo Ey, vamos, plantado, he hecho, vel ¿Qué carajo, boludo? Venga, no, venga, acá, chile de saquejate, boludo, así Pazan al mundo Pero no, es incómodo, boludo Hay una llama ahí al frente, ¿la agarramos? Venga, nada, vamos a tomar la señal acá al frente y plantado Eh, güey, ellos están acá al frente, seguro Ah, murieron, vos Bien, 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 bien Eh, si la veo, me lo llamo a una ¿Dónde están los tipos? Acá nos quedaron, ¿lo? ¿Ellos? Sí ¿Sale? Si se murió en la percaída, boludo Oh No, pero ya no, pero no No cuentas la partida, vamos a enrollar rápido a un fracasado ese, boludo Oh, quiero un gaso, boludo Oh, mejor, boludo Murieron por caída Ya te dije que sí, Pablo Habla con... Al no direte Gastón y preguntar a él Si te prueba Si te quiere probar Allá arriba está bajando la montaña Gastón a la izquierda Eh, tenemos que cambiar una skin después de este boludo Yo no tengo otra A mí Jajaja 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 El tupu A ver si puedo construir No puedo, boludo No puedo, boludo No puedo, boludo What the fuck? Pero es por lado No, no es por lado Mirá el directo, mirá mi directo Mirá, 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 mirá A ver A ver, vamos a ver esto poromba Ah, es verdad, boludo Eh, eso se bubea enseguida Porque eso se bubeo nunca más A mí me pasó otra vez, creo Impresionante No, vaya, me meto la mate Mate, muchas Ya están A ver Ah, el otro No, ahí lo otro Muy bien, muchas Dami, pasa el directo de Gaston Wattu, si van a ir a verlo, a ver Yo estoy haciendo directo del ATS, no Dami, pasa el directo de Gaston Wattu No, te voy que escuche a otro pelotudo No, no, no cuento, no cuento Pero corte si se muere, si se muere otra vez por caída o algo así, corte y están en el final, a eso sí cuento allá Ya está mal ¿Te cortó la luz? Por fin, ¿sí? Por fin, estoy en el final No pasa nada, garito Gente, ahí Dami y FIFA han pasado el lindo en directo, pues es el de la estaba en 8 vallos en toda ahí los árboles Yo voy a streamer la T-S nomás, no voy a jugar O sea, no es que voy a hacer eso nomás Voy a seguir de tu cara mucho Directo para dar la T-S nomás Directo para dar la T-S nomás ¿Cá estás, Mati? Avisame ¿Qué? ¿Por dónde te metes pago? ¿Por qué? Soy retarado, en vez de comprar esta gata Es una banda, boludo ¿Qué digo gata, gata? Y si... me gasto 30 dólares los pavos, boludo Para probarse tienen que ganar 100 dólares Para probarse tienen que ganar 100 dólares No te voy a probar 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 No hay que me bajar conmigo No, no te voy a probar No, no te voy a probar No te voy a probar No te voy a probar Decime el cuello rápido Mati ¡Ew gente! Aida mi FIFA pasó lindo en directo, guacho Oye, en todo el DIN ese Apoyar, bro ¿Qué vas a seguir directo? Yo voy a seguir directo a la TES No voy a seguir directo Jovan otra noche Yo voy a probar Yo voy a probar Yo voy a probar Chila Hola, laudy Chila Chila ¿Qué? Campesino de mierda ¿Qué mierda que te...? Chistate mi canal No me rompa los hue Dale, rata Y ya no seas asi tio A ver comenta Me hicieron un bar, a ver no suene No, el canto Se le cayo la lucra Este rey pobre, que juguena te dice No, es la luz Se le corto la luz bro A ver Chantate, me escuchas? Juan, me escuchas? Juanpi, me escuchas? Se le cayo la luz Bola, jugaba el balón Posicionada en la alta paja, pelota Te he coido A ver, salvemos, chofer Da buena partida Salvemos Salvemos Vamos Ya falta poco para que pico Si se abandonan, no cuenta Gastón Asi que Te va a tener que suicida A ver, comentame asi lo veo La concha de tu madre, campesino de mierda No estas suscrito a mi canal Asi que como quiere saber como me suscribo No estas suscrito En las mil cuentas que tengo tambien Salieron Salieron, molieron Salieron, molieron Salieron, molieron Salieron, molieron Juanpi, salieron Salieron Y ya son 4 o creo O 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 ¿Cuánto van a tardar a Juanvi? Más o menos ¿Qué es eso? ¿Quieres eso? ¿Quieres? 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 ¿Te gustó? ¿Más o menos? ¿Más o menos, no? Si, la... Estás rapo de esta cana ¿Vale? ¡Está bien, rápido! Ya fue, amigos, y esto para mí es una pública Ya... Tranquilo, pública... Van a discriminar a los randambolos Jajajaja No... Peronano... No por peronés Uff... Sito más duro que rulo de tatuajes, Paco No se va a llegar a cabo... Uff... ¿Quieres que no se van a la venta a llevar los otros, bolos? Dale... Que van a estar аros... Si, boludo. Eh, ¿qué onda ha sido, boludo? Qué asco, boludo. No van a jugar. Mal, voy a echar alto el tormento, si. ¿Quién se fue, boludo? Dale, boludo. ¿Cuánto no ha tardado, boludo? Gracias, boludo. Eh, boludo, si se van ahí, por lo menos íbanse entre ustedes que se van, boludo. Esto es pajero. No me deja editar el estilo de este pipo y aparece como... No, correcto, bastón. Eh, fabulosa, eh, algo de este pipo, vos. No, ese es por bajas, boludo. Ah, pero no sabe qué pasa. Hace luces. Dios. No, no voy a... Dale, boludo. El token, ¿qué onda, boludo? ¿Qué hacemos, vos? Si no está a fuego, boludo. Bueno, que suene rápido, boludo. Cuento. Bueno, multeá a todos, mira a vos, mantío. Mantío, te dejado nomás. Ay, salme, ¿ya están los cuatro? Ya me estoy cansando, pila. Vamos a conseguir el pico, ya fue, mono. Vamos a ir más, no. Vale, mantío. Esa me es lo más rápido, boludo. Si le hemos apretado. Vale, mantío. ¿Listo? ¿Lo escuchás a Menaci? ¿Cuál es el pico de la temporada? ¿Campen lo escuchás? Sí, sí Mati, decime rápido, contá Contá rápido, Menaci Bueno, os cuento 5, 4, 3, 2, 1 Ya Contá más tranquilo, porque todos apretan el 1 ¿Por qué tienen retraso, boludo? ¿No tienes retraso? Mati, decime todavía rápido Otro juego Ow oh primero saludemos al conductor me contó te contó? si Juan también me contó Mati 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 salen, salen rápido, salen rápido decíle que aprieten listo todo rápido decíle que aprieten rápido que aprieten en triángulo ya de la pantalla de carga nivel 100 en el pase del Free Fire decíle que aprieten en triángulo ya de la pantalla de carga así corte adelantamos tiempo, no quiero perder nada aprieten listo con la faca que va a estar un camper acabe bueno, esta Mati gracias Alexis listo cuento cuatro, tres, dos, uno ya cuándo es 31 macho, el lunes? eh el martes, bro lunes, pero cae el pajero martes lunes campesino de mierda va porque viene el coso, la concha de tu madre en el campo ahí la van a dar atrasada tipo lunes se festeja a la noche o el luno a la noche el campesino a dormir a el campesino hasta el cumpleaños h d 10 100 10 10 10 10 Ahora te compresionamos, ¿verdad? Ey, ¿te los pago, Bachu? Eh, supuestamente sí Código, rápido, Mati, Mati, vamos a ser rápido, ¿verdad, código? ¿No te puedo robar la cuenta? Eh, no ¿Los últimos tres, no? No, salgan, salgan rápido, apretan rápido, Liza Ya me estoy cansando, bro, me ha jugado, no sé, me ha dormido, por eso No, 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 vos, dale, no, 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 no cambia, no cambia, bolero Vos, sí, bolero, no cambia, porque si no me atona ahora, bolero Cambia, rápido Hola, bienvenido Apretan esto, ¿campino? Digo, bienvenida Eh, ratta de mierda Perdón, perdón, perdón Mati Ese juampi, ese campe, bolero, los dos mobólicos Sí, bolero Los dos mobólicos de los dos team, bolero, no apretan listo, bolero El campe y el juampi, bolero Los dos hijos de puta, bolero, campesinos de mierda Pero yo lo estaba demostrando, por eso ¡Pero cerrarlo! Cuento Tranqui, campe Cuento, kila Cinco Cuatro Tres ¿Qué carajo? Uno, ya Sos una verga, kila No importa Pero papi, trabajamos mañana, a la mañana Tengo que el laburo, bolero Gracias, pero Madre, que llueva, guacho A la mañana, recién tranqui, bolero, se juntan los mejores cartones, bolero Y, de a lo que hace respirar a la vuelta de la esquina Tiene un segundo Está re cheto el tema de las primeras, que de día No, no, dos minas, los cojizones Todos los días trabajamos, bolero Somos laburantes ¿Cuánto, coño? ¿Nueve F, veas tan? Uno, vea No, vea, vea, hasta ahora, para atrás La concha Eh, apretá listo cuando hizo ya, no? Ahí está No, no, no lo conseguí todavía Rápido, macho Chata, Mati A ver si me contó o no Cuento ¿Ya están? Quiero que cuento yo, cuento yo, cuento yo, cuento yo, cuento yo, no te parece, escuchame ¿Me escuchamos Mati? ¿Ya están? Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ya Si me caso yo estoy en la mierda Si, si me cuenta, guacho Yo ya lo conocí, ¿Está guando el pico, guacho? Yo voy en la foto, macho WTF 17 Tenés un ventilador impresionante vos, Mati Me aplaudes, guacho Uff, se cargó la lluvia, mirá allá atrás, ahí Gastón, cerrá, andá junto a la puerta, Gastón, andá, andá, de la puerta La ropa, se está mojando, Gastón Andá, juntá Andá, juntá Fui recién Ah Joder, calla Eh, gente El directo no estoy leyendo comentarios, no Gracias, Jodero, por suscribirte Cinco, ocho, tres Si, si, vamos Ve que soy yo, camper de mierda Vos contá para el auto, si, suerte, guacho Listo, ahí lo muteé a la mierda Esa es auricular que tiene, boludo Saluden, saluden al conductor Saluden al principio, eh, mete la flechita rápido La flechita para abajo rápido ¿Dónde vamos? Hola Mati Saluden al chofer rápido Es un guachín Acá hay un reto, eh, baila al frente de un autobús Venga, 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 venga tú Hola, era respiro y borró el forno No Lo puedes seguir también dentro Ya andamos, andamos Ahí abajo Ya andamos, andamos ¿Dónde vamos? Acá o acá Luce o... Luce, yo iré a Luce Luce de Rula Pérdida No, Eternal Estamos en TDS Después de la TDS Luego de la TDS Luego de mañana Probable una al Instagram No, este Paco es un cuerno nace, mele Eh, cayó uno con ustedes, go El cae Si Lo dormimos, lo dormimos, vamos a todo y le dormimos Si, picotazo Dale Gaston, caemos al lado de él, lo darimos a la cabeza Oh, deja, Colón No, macho Re ñaco Oh, uno más fuerte que el otro, bolor Tiene arma, cambia Tengo miedo de irme, vea Eh, se fijaron si tiene arma Tiene arma, agarro arma Agarro arma No, no, agarrala, agarrala Yo tengo un cofre acá arriba Ojo, que tiene arma Guarda, cambia, que no te quito vía Ah, no tiene nada No te quito vía de mierda, nos para de correr Agarro mi escudito Tengo un truco, tranquila Si, estamos hartos No, la coña Tiene arma No, es un video tipo Si, suban video y... Looten ustedes esto, bacho Me lo agarre, bolor, si me lo agarra Después pasa en el link Looten, looten esto, bacho, yo me voy a acoso, bolor A la otra silla Lootea eso, me robaste el... De su bucina La bucina, boludo, re tóxico Toma bastón Por la vanga de si Es un madafaka Acá la izquierda, acá la mirá Ahí hay más... Hay una banda de ludo, ¿no? Un pati bloquea eso, boludo Toma, toma, vos Tiene fuego de 50 Tengo, tengo, tomételo vos Tengo, vos Y ya venga Oh, madafaka Oh, vos Tengo que coger Claro que coge Vos, Allen Acá lo de ludo, así se uno hay compa, oh Lleva... O sea, vamos a pagar el hier ¿Qué? O sea, vamos a pagar el hier Vamos a pagar el hier Qué divertido, amigo Haciendo más, acabo de estar ahí, ahora, ahí, yendo, vos Es un chiquito Hay escopeta ahí, quizá Lo que hace eso, no apaga Lo, 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 cuatro Tío No, ese se va a cambiar No le pongas el doffer Escribile el nombre Total es por encarnada Tengo un escudo en cuenta Ah, no Escribile el doffer El nombre Escribile el doffer No le pongas aquí No le pongas ahí, vamos a pagar el tiempo No le pongas ahí Lo un escudo en dep ogrom Escribile el da No le pongas ahí Vamos a pagar el jefe En la recortación Lo, lo voy a pagar el jefe Escribile el jefe Lo que pasa es que esto no les puede querer Asi que el froto no se puede querer Asi que estoy seguro Asi que la banda es la banda No se puede hacer Asi que la banda es la banda Es solo para subir ¿Qué pasa si le gusta si le gusta? El froto no se puede ser Pero bueno Vamos a dejar de hacer nada Vamos a dejar una banda Los partidos tenemos Esco balón. No está en el pie. Me duele? Oh, no, no. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Vale a la venta? Qué es el 50? Yo tengo una. ¿Qué está haciendo? ¿Tengo que killa? Sí Toma, toma Aquí tienes los 3 Vamos a terminar adelante adelante No te maté No tengo esta skin todavía ¿Qué pusiste en la foto de portada? Gastón ¿Me disparan con el nipa? ¿Qué pusiste? ¿Qué pusiste? ¿Qué pusiste? ¿Qué pusiste? No ¿Pero qué pusiste? Ah, ¿en mi canal? Sí, en el directo ¿La miniatura o el banner? La miniatura El pico Una fotito del pico ¿El nuevo ese? Sí Hola Sí Está subiendo ¿Ese pico no te lo dan porque compras el pack ese, boludo? ¿Por la dama roja? No Bueno, yo pensé que era el niño Pero no sé si se lo negó Ah, el lugar de esquilarlo, tormenta de mierda No sé si Está subiendo ahí el rosario No sé si No sé si Desde la tarde la información Ya Jaja ¡Jajaja! Te hace punto de estar aquí la hora Jajaja Jajaja Ese es el juego, mira Ese, que parece que le argas a fuego, boludo Este, ¿verdad? A B8 No veo si pica, boludo Ah, ese era Ese es el mismo que el de la dama roja, boludo 8 A ver, ¿cuál es? Ese es el de la dama roja, pero en la azul, boludo Va, más de este, casi ¿Qué onda, Bruno? Mira, el tónico es el chacasado Eh, Bruno Bruno, devolveme el mod, boludo Basta de mierda Arre que no eres No me quedas del mod Se va a hacer eso, a llevar deo, boludo No me paraste, boludo No me paraste, boludo En verdad avisé, avisé Ay, perdón, no avisé Avisé, boludo Ok, fuera Ah, no, van a quitar nada de vida, todo el rato, boludo Pero tú te quitan todo, boludo No hay varios para el parásito, boludo Hay uno en la casa del medio, boludo, que está apuntando hoy Oh, que paja, perde vida, eh No se han sacado una de vida, boludo Eh, eh, Gastón, eh, ¿quién tiene...? Uh, por el pan, torreta, boludo Muérdate de la torreta Bien Va a sacar la vida, va a sacar la vida Mira Me vio a la torreta de una, boludo Arrata, me lo caga Ah, me lo caga ¿Qué carajo? Muerta la torreta de atrás Bien, 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 bien Asi que te vio ¿Dónde está el pete este, boludo? El último Arriba, arriba Vale boludo, no mirate el escudo Mira boludo, gasto un boludo No tenia casi eso, mira todo el escudo Que es para arriba un boi mas para aca Tengo tres cincuenta Acá hay cuatro cientos de madera Que quiera y tengo mini Yo lo tengo acá Tomate dos cincuenta, bro No, 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 yo tengo mini Ven, no tengo mini Yo lo tengo de cincuenta Veni Veni mas para aca Otra pal Toma, vamos para aca Tampoco de cincuenta No, vamos para aca No No Tampoco de cincuenta Que revara real Calga amaba Que no se me entendi Que no se me entendi Ah, tienen mala de.. de nada A su posible Hola, él me hace bien Bala su posible dana Toma yo tengo, sordo la junta, malada Ya si, modo gasto entendi Tu cosa? Toma sabes que en Fini m*** Jajaja Jajaja Pero planeas ahi que si El otro no me va a dar pasarlo Toma, toma, toma Toma, toma Esa No le llamo No le llamo Que tarao No la bloquees Que tarao, que mierda Va la escopeta yo em ah 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 Gracias, Uti. Gracias, Uti. Gracias, indirecto. Junto, Uti. Está entrando y pitón y un montón de sitios. ¡Sale, bajada! O para, no le sale, no le sale, no le sale. Por la duda, por ver. Capaz que lo han mirado hecho. Suena re charrapado, bacho. ¿Te gusta beber? Si, me encanta. Vamos a tragar. Ay, ¿qué le pasa, manga de puto? Que onda, machista de mierda. Uti. Iba a quemar el panuelo verde, a ver. Ahí el bot. Aquella le pongo el panuelo verde, la gorda borrtera. Vamona. La gorda borrtera. El saludo de Fachi en el directo de Cosa de Gastón. Antes que arranque el directo yo te saludo. Igual te saludo a la comanda, bro. Vamos, grieta, boludo. Uh, se lavió la lluvia. Tengo miedo. Agregame y después. Cuando pintas en una botella. Por qué te sigas pobre. Pobreza humana. Si, boludo. No puedo recolectar la manzana, nada, boludo. Se me secan las verduras, boludo. ¿Nos quedamos en la montaña? Eh, hoy a la mañana, boludo. No sabe, estaba escuchando música de los auriculares. Tranqui, nada, costado. Acá, 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 acá. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, boludo? Acá. Ahí está, ahí está, ahí está. Nos muevo rápido, nos muevo rápido, ahí está. Vamos, peleamos, ¿no? Sí, sí, peleamos, peleamos, peleamos. Tengo valsa lluvia, hay un ruido, boludo. Sí, es mi lluvia, boludo. Perdón. No me lo cagué, no me lo cagué, la cagueta de su madre. ¿Sabés cómo le tiro eso? Eh, son ellos, son ellos, son ellos. Son ellos. Es un son malísimo, boludo. Eh, malo, boludo. Estás maduro que me pijan con tu culo, boludo. Uno se cayó, boludo. Ah, no, Mati, malísimo. Perdón, a Mati, se ve como lo remato y le da bailar. Ja, ja, ja. Estás solo, boludo. Vamos, picoleale. No, toquen kill Aquí ya la picoteo en la mierda A la cucha A la cucha No, lo cagé a picotazo Este kill es un pajero, bro Le pegaron un picotazo y no mataba, creo No, boludo, le empe... Pueblo de erga, naricón Boludo, le quité toda la pizza No le quitaste nada tampoco, campesino de mierda, bro Nada, además yo quería matar a uno No había matado a nadie, bro Me dejé todo con el sol Me voy a cortar la ceja, a ver, bro Están en la montaña Pájenme los pelos de los huevos, pedazo de puto Eh, acá hay que ir a... Oh, está tomando Eh, pasa mi venda, bro Vamos a la derecha, vamos a la derecha, venga, venga No sé cómo le puché No sé cómo le puché Pará, ratas de mierda Nah, se me va a la peor que me llevo Acá matá, morí, compa No, co Che, era más largo, boludo Nah, tomátela, boludo Se me dejó como la grieta, boludo Ahí tengo gente abajo Aguantela No hay, no hay nada No hay nada Uno, dos, tres Dos, tres Dos, tres Un pico Un pico Uno, dos Baja Faka representando Baja, albañil de mierda Tengo cuatro chaboncitos que están jugando a hellim Vení campe, vení campe, vení a matar Y tengo cuatro chaboncitos en un cubito de coso de 2x2 Me caemos de ruta Vengan, vengan Matalo campeón Me pegan todas las balas Pero estos juegan también También Si nadie juega Juega Cagones de mierda Guardan la montaña Guardan la montaña Guardanla por ese edificio Lo espero Son los últimos Me matan en el aire Me matan en el aire ¿Para donde va? Tienes que sacar la altura, bobo Alquilla le vas a sacar la altura No ¿A quién vas a trampear el bot? Para No, no se ha editado No, no se ha editado, bobo No se ha editado, bobo No se ha editado, bobo Ey, van a bajado, bobo A ver cómo le tiro todo, mierda Ey, qué onda, monstruo y el alto Bien, 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 acá Vení, gasúme, vení, gasúme, vení conmigo, blu Vamos a juntarnos Vamos a juntarnos la problema Se murió, murió a caer uno No, amigo, estoy en el horno, tengo vida No hay una venda, por ahí, bolu No hay una venda, por ahí, bolu No hay una venda, bolu No hay una venda, bolu No hay una venda, bolu Al pedo se viene ahí Eh, no me invitaba, bolu No estoy en la costumbre, bolu No hay una venda Eh, tienen el punto de ellos, bolu No, faka, fijate si hay uno de los que matamos No, del estudio de ellos Tenía ahí, no El... 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 ¡Usted te toque! Oh, faka, pero eso era lluvia impresionante, no Bájate, bolu Y ahí, el cofre se adelante, bolu No hay RPG ahora, bolu Tiene grita, faka, bastante Yo hice mi RPG, bolu Es capaz de matar uno Vos, pila, bolu Ninguno de los dos, bolu No hay una ¿Qué? No, lo voy a matar como uno, bolu Yo mato el Juan Fijate ahí... Ah, ¿verdad en el estudio sin él le caguía? Ay, no Sensibilidad Ahí está Fijate que no tenés fogata No, yo dejé fogata, bolu No saben jugar lo que quedan encima, bolu Están cuatro, bolu Aaaa Hala, me voy a ir, muerdo Norbe La grita, magafaca Bastón, acercate con magafaca Bastón, con magafaca Uy, la grita Oye, la grita Subito a la montaña Subito a la montaña Bastón, con magafaca Bastón, con magafaca Bastón, con magafaca Ya, ya, ya Gana la altura, gana la altura Se la van a retomar ellos ahora, pero ustedes tienen que irse arriba y se pertene No, tenemos oliendo, tenemos oliendo Botica, 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 vamos a focar Vale, tres trampas más, eh Fuera, mano, esto Aguantate, vamos a focar, si estoy tocando algún coso Botica Salí ahí, salí ahí, Gastón, salí porque no han sido la linda Uno se hizo daño, uno se hizo daño Bien, bien, Gastón, no bajéis, no bajéis, no bajéis, no bajéis, Gastón Calle este, mira Están tirando todas las mías Están tirando todas las mías Andá, vas a ir al punto de tranqui, boludo Tranqui, 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 Juana, tranqui Vos, tenés copeteazo Compele, Compele Ah Murió, le queda uno, le queda uno, le queda uno Bien, bien, bien Buah, mejor esto que lo otro, boludo Es el sonido de victoria, boludo Cuando ganamos Bueno, 1-0, ¿no? Eh, gente, lo de mi directo, Bacho Un mensaje general para todo Ahí dejo un link del directo de Gastón, Bacha, en todo, guacho Que él va a terminar toda la noche, yo no voy a terminar Yo he terminado la DS esta, ahí visto, boludo 1-0 Bueno, a ver, le voy a morir a Matri Matri, ¿me escuchás? No, 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 no sé quiénes, boludo Si, los pendejos estos de mierda, boludo Ya reducí la cabeza, boludo Oh, se me pió ¿Quién invadió a Bachón? No sé quiénes, boludo Quela que lo ganas al viento, lo de bañé, boludo Es invasión, si, es invasión, pero no sé quién, boludo Mahi, ¿estás? Bueno, ya están, apretaron está todo Tengo nada de perder Bueno, ¿lo escuchás a mi Nácil? Bueno, cuento yo, cuento yo, cuento yo, cuento yo ¿Cuántas vos nomás, quila? A ver, me he cambiado las quiles muchachos Que, EUR, ¿cudo jugar con las quiles de la Zombi? Si, a ver si estas loquito conectado Cuento yo, estas? Gaston tenia la skin Alex y no me la presto un guachino Ego los del chat boludo no se si me dan una idea de quien VT team es un team o que es lo que boludo O un canal, ni idea boludo Igual, casi de corazón boludo Los que si quieran probada hablen a Instagram Bueno Estas Mati Valen Tawada Ah, soy Valen, entonces es la alegracion de tu nombre no? Gracias guacho, te la alegras de corazón Gracias por hacer la minimación Eh, estas Mati? Si, si, si Valen Tawada, boludo Ay, Valen Sharo para Valen Bueno, cuento Mati 5 4 3 2 2 1 Ya La risa La careta es mi cumpleaños Y 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 Ya te estás fallando en serio Sonia, palo, hola, bastón, 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 un ceravizo, un tornado grande Nuevo Mal ahí, un tornado en un ceravizo ¿Sabes como meta el tornado? Un salito para rastrear Yo agarro un parado y me meto en el tornado y corto el bolado Ah, lo sabe como volar, bro Ahí te digo rápido, ¿el tuyo? ¿el usted? ¿DFF? No, salgan, salgan, salgan rápido Salgan rápido, van a salgan, salgan No deja el ratio, papi, dale Ese ratio quebrado Todo de rancio Esta loca, la deslicida Que asco, los haters falsos robeles ¿Qué pasa, feo? Mal Este tenía que salir rápido Bueno gente, vayan todos de vuelta al canal, igual lo hemos hecho Gracias por la mini pasión ¿Cuánto es todo o no? Tiene hilo ¿Cuánto? Mira, mira como haces el ratio, bro ¿Qué? ¿Cuánto es todo o no? ¿Qué? ¿Cuánto es todo o no? Vino con los chicos de su directo acá, apoyado Anda a bañarte, entonces, bol Si no te va a dar a ser activada, bol Sin ellos serían multimillonarios No Bueno, Mati, ¿está? ¿Cuánto? Bueno, para allá Cinco Para, bol, esa risa de mierda, bol ¿Cuánto? La concha de tu madre No, para, bol No puedo así Bueno, aguanta, 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 Mati Uh, la concha de tu madre Cuatro Cuatro Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya Perrota de mierda, bol ¿Qué onda ya? ¿Cuánto acá hay que tener? Creo que tengo 0,1 No No Cuidate del cobrón Cuidate de tu tibio, porque si pásenacola solo dale bro Ya me cansé de marchar con mi tibio Jejeje 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 Que foco A ver, Valencito. Era la abreviación de Valent Aguada, boló. No, pensé que era la... ¿Código? Velo, güey. Mati. Tanto que ya no iban a ganar, ratita venía. No, salve, salve, salve. Ay, Dios. Acá tenía el campero. Salva el conductor. Salva. Esperame. Ahí está, ahí está. Vamos, coño, que ya consigo el pico, tío. Más problema, boludo. Cierra el orto, campesino de mierda. La concha es muy malo. Todo un día hablando. Un parlante andante eso, boludo. Un parlante andante. Quiero jugar a la play, boludo. Yo también quiero jugar. Con esta, la concha de tu madre. Pesino de mierda. Andá a dormir, damme un cagón. Andá a dormir, bachos. Gracias por todo un día. Dale cuento, Mati. Para allá, eh. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ya. Andá a dormir, un abrazo, bachos. Andá a dormir, un abrazo, bachos. Armin de grupo de aceleración, bachos. En serio, boludo. Ninita de dos años, que pasa un boludo. Ninita, ninita, boludo. Cómo podés considerar una pibita a minita, boludo. Alto pedo, fío, boludo. Este bastón, boludo. Que se coja los gatos. Que se coja los gatos. Eh, gente. Aprovecha por allí, Mati. Lo del directo. Que vayan a tomar directo de Gastón. Que debo está fregando. ¿Está ahí, Mati? Eh, 0-9. Oh, no, está avanzando, Mati. Pará, pará, que saludo. A los 3.400 suscriptores. Sorteamos 1.000 pavos, muchachos. Así que suscríbanse en el canal de Gastón. Se viene un sortidito picante, ¿no, Gastón? Se vio que lo vayas admitiendo. Eh, gente. Ahí pase un link en el chat. Vayan todo ese link, guacho. Que está en el directo. Gastón, me dejá darte autopublicidad cuando estoy hablando. Porque no puedo hablar conmigo. Tío, perdón. Gente, vayan todo al directo de... Bueno. No se puede hablar. A ver. A ver, los deseo a todos. Ahí está. ¿Cómo estás? ¿Estás, Mati? Para allá. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. ¿Qué pasa con coño, gente? ¿Qué pasa con coño? Está en directo, guacho. Vayan todo ahí. Y también deje el link en directo allá. Oh, qué lindo fresquito que está arrancando, guacho. Es para raíces. Es para raíces. Esa raíces yo me la había comprado, bro. ¿500 o 200 sale? No, 500. Ah, qué región de emparejamiento. Brasil. La lluvia de donde vive Gastón se va a venir para acá. Para el campo. ¿Cuántos son en el grupo 8? Si llueve en Buenos Aires, llueve acá, yo seguro. Demoro unos días, pero... ¿Cuántos? Se dice 2. Sí, sí, estamos, estamos, estamos. Si ganamos, nosotros ya ganamos. Suerte. No sé. Guardiado, tonto. Tengo el conductor, papi. Ahora en un rato hago screen si quieren, guacho. EW, gente. Repito la vuelta. Vayan todo el directo de Gastón, gente. Yo no voy hasta el primero. Callate la hueca, después al final, eh. ¡Vos cerró el horto, la concha de tu...! Uh, campesino de mierda, boludo. La concha de tu madre. Es un pargante, boludo. No, 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 no. Una contorra más, boludo. Pero alguna vez le vas a pasar. Pero el gato repite lo mismo, boludo. Y te vas y vas, boludo. Después pasas el lead al directo, ya, boludo. Decía, me tiré para el orto, boludo. La concha de tu madre. ¿Qué sí? ¿Qué estás peloteando con el coso, boludo? A ver, 40 personas, Gastón. Qué onda, boludo. Es que Krisha tiene muchos espectadores, Colly, entonces. Sí, bro. Es lo buenísimo. Está bien como a 10, quizás. No es hora, a ver. 100 pedos te ha ganado el de kilos. 3, pero también. Krisha. Krisha, gracias, Colly. ¿Cómo le das a eso? Qué campesino de mierda, boludo. Qué onda, tu canja es que me suicida la concha de tu madre. Eh, en paro que cayeron dos escuaduras. Oh. Agarra un 4 y looteo esto rápido. Vamos a ir por allá. ¿Dónde está? Ah, eh. Un f**king amenazo y se respete. ¿Quién va alejando esto? Sí, es que va en la patio la concha de tu madre. Ya rentaron a esto, eh. Un tal macho, que perico. Estoy entrando en ese. Es uno de estos que yo tuve los bebés o no. Hay que verla. No puedo eso, ahí está. Teendo que... No puedo. No puedo. No puedo. Ah, no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Pumpeadora, así, a verlo. ¿Por qué no decís pumpeadora, bolia? Coño, que grabo. Tiene gana de comenzar a ver juntas, bolia. Uh, yo estoy en la casa de mi mamá, bro. Sí, está lleno. ¿Sabes que lo voy a importar ahora a mi mamá, bro? ¿Voy a ir a la casa? ¡Pero cerré el horto! ¿Quién te preguntó? Vos campesino de mierda, bolia. Sos un parlaque, bolia. Sos un parlaque, bolia. Estoy aburrido, jugué con estos pelotones. Un aburto, bolia. Y bueno, matalo rápido. Encima te maté el Juan ese, este botar, bolio, que lo picoteé para trago ese yo, bolia. Salí de acá, maricón de mierda. Lo quisiste matar común, rata. Y lo picotearon o no picoteé? Y lo picotearon, no picoteé. No, lo maté a ser común. Si la repita, tí, eh, campesino que bien. Tengo un sorbete, el siquiera. Todavía diciendo mentiras, bolia. Tomate un después de 50. Me va a crecer la nariz. Mirá que te lo digo por experiencia, bolia. Ah, si, si. Campesino agresivo, bolia. Garigón de mierda. Hay gente de emparejamiento a Estados Unidos ¿Qué voy a entrar? Yo soy malardo No para entrar aquí Igual me dijeron para que entreviste Pero yo le dije no ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¿Dónde? No escuchaba nada Acá al frente ¿Qué hacemos? Acá abajo, acá abajo Disfaramos a la una WTF Eh, eh, eh La coche de atrás Mate a uno Falta, falta más, faltan los compas Eh, van a venir, van a agarrarlo por los costados Vale, vale Cuídense, vale 내려 un min. Ahora cuchan que yo le juego Oh fuck, fuck, fuck Esa Pexa-s Googleto cómo está Eh Ah de pesada cómo está Dejame, déjame agarrar que lo va Ese gato me quitó una banda de vida, boludo, la concha de tu madre Mira la barra acá, barra Está regulando una raza de niña No aceptas que está más largo Barra versus iriquila mañana, ahora guacho No mañana Mañana jugamos contra el 9Z Mañana no me voy a jugar contra el 9Z Tomamos en tanga Y todos esos guachines, boludo Ahora jugamos con la clase media Mañana jugamos con la clase alta O no cambio Yo pensé que estos eran buenos O jugaron para los JT ahí O son malísimos Pero yo vi como construían unos bots Igual lo agarramos uno por uno, boludo Eso también hay que tomarlo en cuenta, boludo Igual el Juan ese no entendía nada, boludo Si, boludo Y el Mati, un bot como construía, boludo Malísimo La verdad Que acepte falta Per, decime que escribió, boludo Y ya, coño Queo Vamos a formar material, boludo Ah, boludo ¿Qué es la mañana hacemos directo? Mañana se mueve, guacho Vengo caminando Y a la noche, vengo Si quieren venimos y jugamos 4 Para mí no me voy a inconveniente Te caigo, vi la pica Tipo 8, 9 ¿Hacemos eso bastante? O, mañana no estamos 8 Si, mañana si Pero tipo 8, de las 8 a las 12 Eso ahora estoy yo Dale Decimos, decimos Ahora Ahí sale, rompemos el pari No estoy más en top 1, boludo De Argentina en dúo, boludo No estoy más en top 1, boludo Con la madre, boludo ¿Qué pasó? No estoy más en top 1 en dúo, boludo Te va a bajar todo el ratio ese guachín, ¿no? ¿Quién? El que le alquilaste era guanía No, ah, cierto No, pero no estoy jugando, boludo Igual no estabas jugando, no jugué como por una semana, boludo Te va a bajar todo el ratio La peor la que le alquilaste, boludo Que un pobre, que ratio a mi Y si todos los días al tanto, boludo Ay, ratio, ay, lo quiero perder, boludo Tío, jodido, el doctor atuito Tila, un escudo, boludo ¿Que se encuentra? Si Voy No, igual Me superó Mi propio compañero de dúo me superó, boludo Y ahora Julián, Juli Cerome Estaba por fuera también Y el Darwin Abajo el 2 Ahí Estoy sumiendo hoy, boludo Tengo los... Tengo los materiales de boludo Top 1 de caer, es que tranqui Me salgo por la mantiva chica Ugo estaba en top 1, boludo Lo pasas jugué con random, boludo Eso, boludo No, tengo TRN Si no me juega El dúo, tengo TRN primero Tenía Wings Y tenía KD Pero KD Pero KD ahora fue como... Sexto, como por ahí Jue una bocha y perdí, boludo Y no jugué con Javi Y ahora está primero Javi con el que juego dúo Segundo Darwin creo El culista ¿Hasta llegando? Hei, pues... Tío Le... Eh, la verdad la parecía medio aburrida, me estoy durmiendo, pero No te doy arma Sabes que hay que poner música ahora Ahora la miro bastante Hubo un avión, guach No le disparamos a la viéndola Se están dando, se están dando con otro Bueno, ahora conecto PS4 Falta 3 Cuantos moukos hiciste en tu vida, no sé No estás bueno, guach Uh, eh, me dispararon Pero en el directo de ayer hicimos una banda Gastón, me dispararon, boludo Reaccionás, pibe Están en una montaña y tirando ¿De dónde? Ya sé, ratas de mierda Acá, acá al frente ¿Están bien? No puedes estar serio con este ratas de mierda acá A ver, ¿dónde hay gente? A ver, adelante No hay gente, no hay gente Y si hay, llega adelante, virgen What the fuck Mantén la gente Tengo que meter un cubo Mafaca, no tienes cubo la galleta No me dices la copeta Son ratas de mierda, boludo No me quité vida, por favor Voy con vos Eh, hay más gente, hay más gente, hay más gente Barrocha, Trasquad, Barrocha, Trasquad, eh Cierren el orto, van a apoyar, Trasquad Eh, en la montaña, en la montaña, Trasquad, boludo Papio, al frente, boludo Si, estaba diciendo eso, boludo, pero esto es tarado Te recuerdo, boludo Me apara el carbón Para que no oscure, hoy Que me dispara Qué risa que me... EP30 con la escopeta, boludo Eh, más, más pendiente Te calteé más, boludo, mía pila, mía No puede ser, no se te puede escapar Ese campesino así, boludo Avisa, por lo menos, te lo pa' No, boludo, si no se me capó una verga, boludo Me bajaron a mí, la rata No, vamos a buscar el... Vamos a buscar el lube Allá hay más gente, boludo Le vamos, no, no, le vamos o no Qué hacemos Tiene más gente, uno viene por acá Gastón, boludo, rata, hablá, boludo Hablá más, eh Se me escucha abajo No, es que no hablas, boludo No, es que no hablas, boludo Tío, que estoy diciendo que está al frente Que eso no es solo, boludo Me decía, la vecina te dijo, boludo Es que... ¿Tiene mucho? Eh... No lo escucho, boludo ¿Hasta no lo escuchar, campeón? Lo muteé, tarado ¿Y por qué lo muteaste? Es jugo ¿Y por qué lo muteaste, boludo? A ver, explícame, explícame de razón, motivo, circunstancia, boludo No me van a apagar, boludo Ah, bueno Y encima le responde, boludo ¿Por qué lo muteaste, boludo? ¿Por qué lo muteaste, boludo? Te estoy diciendo eso, tarado ¿Eh? Ya te hice, tarado Acá Presionando No, de fusil, de fusil Parece que no puede, si ahora está en directo Para el... Car... Un... Acá hay una jugada, ¿no? Acá hay una jugada ¿Dónde? No sé en qué número, pero en 160 Al barrio de la montaña Deleteamos? ¿Deletamos? ¿O qué hacemos? Yo diría ahí a la montaña No arrullé, no arrullé, no arrullé No arrullé, no arrullé ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh, Baston, sos un personaje, amigo! ¡Qué disparo, boludo! ¡Este es pelotudo, boludo! ¡Uy, me metí 104! ¡Uy, me metí 104! ¡Cumbado! ¡Cable de la derecha! ¡Hay otro más escondido a la izquierda! ¡Baston! ¡Efomere, efomere, Baston! ¡Efomere, efomere! ¡Efomere con AR! ¡Efomere con AR, Baston! ¡Porfa! Pará, pará, que hay otro no... ¡Vuela! ¡Hay otro más acá, eh! ¡Dios, amigo! ¡Dios, boludo! ¡Me lo robaste! ¿Ese me lo robaste o lo maté? ¡No! ¡Lo maté! ¡Oh! ¡Baby, contigo me vengo! ¿Ustedes tienen escudos? ¿O bebidas? ¿O fogatas? Vendas. Tres vendas. Digo, botiquines. Bueno. Vamos a juntar ahora. Botiquín pasa ahí. Ahí, tenés uno... Un otro. Vendas. 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 La fogata esa que te da jugo a la lluvia. Vendas. Gastón, ¿lo desmultaste al campesino allá? Sí, ahora me desmulteo él, vos. ¿Tanto lo muteaste a... a Gastón? No. Toma, tranquila. ¿Lo mutea a Gastón Mogolico? Sí, lo desmulteo, boludo. Sí, gente. Cambiarse de tema, ¿no? La puta que te parió. No, 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 no. En N. Están encerrados en cubitos, debajo de todo. Abajo de la montaña. Ah, ya, eh, tengo gananada, tengo gananada. Tienen explosivos, junté el explosivo de acá, ¿no? No, no tengo. A uno le metí un peligro. Tengo tren a más. ¿Quién? Espameamos, escuchen, espameamos todos a la una. Acomódanse y dígame cuando estén todos acomodados. Alright. No, le pade, le pade. Uh, di. Le padeo a las personas, eh? ¿Tiene de acuerdo? Bueno, lo hacía para el harto. Ya la hay George Cres hiçbir año, eh. a no ah no 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 nooooooo, matame, 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 matame ...me, me, me... ...túah, nosotras copias, boludo ...para, apuado ...campion, no ganas a fight contra tu, vosotros ...contrime, contrime, no ganas a fight ...no guadra, guadra ...bien, listo, 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 vien ...ahora van a subir, vien, 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 vien ...vien, vien, vien Me va a f***ing detallar el punto Para que se te vuelve jamás Ya sé Oh, que pajero esto, por ejemplo copita Lo dejaste solo, hasta derecho ¿Cuándo haces? ¡Van a ver! ¡Van a ver! Oh, no ¡Dale, boludo! A ti izquierda, correte con el shot, eh. Estaba a rullar las 4, boludo. A ti izquierda. Yo iba a querer, no, no. Dejate, rullarle el de abajo. Es que la sumamos mucha, mira. Matarle el de abajo, boludo, cuando se acuete. No tengo alo. No tengo alo. No podía, boludo. Ese como... ¡Eh! ¿Quién es ese? Era ando random, boludo. Es un remo gólico allá, boludo. Ese es un fusil de mierda, amigo. Ay, Dios, boludo. Es para acá estaba, mira. Una a una, entonces. ¿Cómo te va a morir? ¿Le fuiste de una, boludo? No es que le fui de una. Le edité y yo tenía el fusil activado. Lo mataba en un escopetazo. 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 Cualquiera. No, alguien ahí. Madre mía. ¿Qué va a hacer? Ah, bueno. ¿Etrerba? Ah. Tornado, tío. ¡Ay, bueno! ¡Mira, pila vos! Gastón, ¿cómo vas a mutear al campeón de mí de la partida? ¡Mío! ¡Rescatea un toque, boludo! Presionado, tío. ¿Mátimo escucha? ¿Están todos listos ustedes? ¿Están todos listos? ¿Están todos listos? ¿Están todos listos? ¿Están todos listos? Toma aquí. ¿Están todos listos? Ah, ya, ya. Cinco ¿Cuántos? Un programa si. Cinco Cuatro 5, 4, 3, 2, 1, ya. Ahora es que lo miro, digo. Ah, hace 5, a ver. Si. Estamos en la línea. Eh, hace 5, bien, bien. Suerte, suerte. Eh, amigo, bastón sos re malvuelito, amigo. Dejen de pelotear, boló. Dejad de dar un toque el chat en directo, amigo. Estamos ganando todo eso, boló. Vamos a dar vuelta ahí, boló. Los carteles son todos, que a mí, boló. Estos más estracasados. Casi ha expandido ahí, boló. Dejen, bolón, todo, bolón. Calveteen más, bolón. Más por la partida. No se pongan a gritar, boló. Vos, estos no podés mutear la FAQ de la partida y estamos calveteándolo entre todos, bolón. Es pila, amigo. Qué más que poner el chat en directo, bolón. ¿En parque cae sin día, bastón? Eh... Sí, unos cuatro. Una banda, dos, tres, cuatro. Bueno, vamos rápido, vamos rápido. Cambio, ¿vos caes acá? Yo caigo en cruce. ¿En cruce? Como cae dos chatos ahí. Caerita arriba, acuérdense, eh. Eh, cae uno, cae uno con usted, eh. Arriba, tu derecha, bastón. Arriba, tu derecha, míralo. Joder, está arriba, boló. Está muy arriba, guarda. Igual no me afagas, espero que va con vos, eh. Tenés mucho cuidado, mira. Bueno. No, no, se va el coso de mitad, guacho, que está en la montaña. Ahora tiene cuidado con eso. Para mío, perdemos este tremendo muchacho, bolón. Una pila, bolón. No, no, sigue a tres. No, no, sigue a tres. No, sigue a dos. No, 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 sigue a dos. Sí, bolón. El que gana a esta gana, ahora sí. Si a tres, sigamos uno a uno, ahora tres. El que gana a esta gana. No, arreglamos eso. Era dos seguidas, ahí sí. Arreglamos eso, bolón. Me quita a tres. No, no, el mejor de tres. No va a tres. Arreglamos que nada, ahí farmé ni calutén, bolón. Farmé ni calutén, bolón. No sé muy tiempo, bolón. Toma, Gastón. Ahí vamos. Acá hay una correra, su gran. Abajo. Eh, la clave, la clave para ganar. Vamos a hacer lo que hice. La que hicimos al otro guachino. La que nos organizamos todas. Dispararle a uno. Disparamos al auto, tomamos a dos. Después lo enrollamos. Vamos a esa, bolón. Mira a ese lado. Apenas vamos a jugar, le disparamos a los cuatro a uno. Nos organizamos, fíjula. Dale. De ahí, ojo de la montaña, 8. Ojalá que lo maten a uno. Están peleando eso. Ojalá que lo maten a uno. Ojalá que lo maten a uno. Ojalá que lo maten a uno. Alto bote, boludo. Claro, no puedo, porque me ha tirado mucho eso. Este cara... Tiene gente. ¿Pueden? No, ya ha morido. Ya ha morido, ya ha morido. Era solo. Tenía cien de fracas. No, estaba... No, tenía cien. El oxidado ese del pase... No sé qué pase. Voy a lutear... El castillo... El castillo. ¿Luteaste... Cosas más para qué? No, porque no mueren uno. Los cuadros no. Los cuadros no. Intentá lutear eso, ojo. Ahí va a ser una banda cosa. Uuuu... Me tiraron. En la montaña o... ¿De la... De la tira? No, no. En la llama. En la llama, en la llama, en la llama. ¿Le vamos? Están en los árboles. Es un tercio, bolón. Lo mataron. ¿Le vamos? Hola, ¿sí? Uff... ¿Cómo se llama? Estaba parado, bolón. ¿Y cómo lo mataste sin mirar? Yo lo maté con el sniper... Pero salió sin mirar, bolón. ¿Qué es eso, bolón? Le vino un ojo desde ahí. Yo lo vi. A ver los granados, ¿eh? Eh. Si nos hacen esa, escuchen. Si nos hacen esa, la de los cubitos de vuelta. Porque está buena esa. Fuerte, apenas nos ven. Te clagan cubitos y todo. Y vamos a arrullar en nosotros. Si nos hacen esa, les tomamos la altura. O nos pegamos alguna a un lugar. Arriba. En el aire. La bala. Es explosivo. Es explosivo, sí, sí, sí. Es explosivo, bolón. ¿Quién lleva a explosivo, bolón? No, bolón. Acá hay lanzaronada, dije. Toma, majala, que hay un mini. Lo veo. Lo voy a buscar, yo lo voy a buscar. Es que soy malo con lanzaronada, yo, bolón. O sea, soy bueno, pero... No sé cuándo lo voy a tirar. Tengo lanzador cuadro, bolón. No, bueno, no sé. Es que ese es... Bueno, sí, sí, ese está bueno. Porque rampé estructura como loco. Sí, sí, lo hacemos ese. Toma, lo más. Junten, vale, el cohete, bolón. No, 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 no. Entrená. Entonces... Joder, Astor. Cuando nosotros digamos, vos tirás el cuádruple, ¿no? Lo llevas, no? Sí, sí. ¡Mini! Ahí está, mini. Ahí está, mini. Yo tengo dos más para acá. Ahí está. Ahí está arriba. Ahí está. Ahí está, sí, sí. Tengo dos grietas portátiles, eh. No, 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 no. Dejala, dejala. Ahí está. Voy más acá está buena o utilizara a esa mierda, ¿eh? Vamos a guardarla. Ahí el palo directa, venía con esto. Vamos a utilizar una y... ... le dejamos hasta para los pies. Por acá, por acá. Está luchando ahí arriba. ¡Ay, tres lietas, boluda! Bueno, anda usando una, sí. Canto, vení. Anda, bueno. Vamos a traerlo. Una viedad, boludad. Madre de la mierda. A la hamburguesita, a la hamburguesita ahí, quita ¿Dónde lo tomes, campeón? Ya estamos en el punto, esto que lo vengan, boludo, dale Tengo que fallar ¿Otafu? Espera que volamos, boludo Nos puedes ver el 4, boludo Lo puedo entrenar, boludo Uy, una llama, mamá, saca Está re bullado, mío Mira eso Veo, ahora me salen que están juntitos Está re bullado, mío Tengo el 4 de 50, bro, tomátenlo, vamos a llevarlo ¿Agarraron el lanza de granada en el final o no? Sí ¿Tenés el lanzador 4, pero no son? Sí Joder, ¿te habéis visto? Ahora le damos, te damos tolado la 1 Lo tengo así, tengo 6 Pero tiene lanza de granada, lo ¿Vos vas a pagar con lanza de granada? ¿O vos, campe? No, lo agarró poco Bueno Ahora le damos la 2 a los C2 Nos juntamos, nos juntamos a los Vení, campe, vení Vení, campe, nada más Sí Campe Campe Eh, campe, me escuchaba, boludo Más de ganada Bala de lanza de granada, lo Si Veo Deis pharmacy East Crush Podemos arreglar el avión Ó El avión Tío, ahí a la izquierda No, ya ni acordaba Aquí llevamos más rápido Pero tío Vamos a estar de material Vamos acá 500, 400 y 400 Bien, 8 ¿Vos a ver? No, tengo 200 de manera Campechino, estamos ya Tengo 600, no 800 total Vamos a píratear con la luz No, no No, no 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 No, 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 no hay una banda de piedras arriba Tengo dos, tengo dos, tengo dos Si tenés brito entonces vamos a tutar arriba entonces, ¿verdad? Después vamos Para que abasé Ustedes pican acá, se van a picar acá a la izquierda, ¿verdad? No, vale, boludo Tengo la rata, boludo Me encontramos bajo, ¿verdad? Uuuu Tranquilo, jondeo Gracias, Sophie Tengo un penejuita bastante Acá hay cosito, boludo Hay manzana bastante En la tormenta, vengan Estaba roteo Como van a salir el penejuita Vení, campesino, roteo, a la media Si caemos, caemos en un lugar donde haya material Le necesito un material, boludo Dale, campe, vení Dale, campesino Usala, usala, usala ¿Dónde hagan una bocha de materiales vamos? Hay gente en el depósito Pasamos a hablar Ah, mirá, mirá Donde caía un murejín Acá, 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 acá Vamos ahí, y farcamos todo esto Hay una banda de farm acá Y hay un pvp de guarda Creo que ellos cayeron acá, boludo Hay, hay un 4, hay un 4 ¿Le vamos? Sí, sí, si caemos acá Está fuerte, caemos, le vamos Oh, bueno, no, 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 no Yo quiero oro muy mal Tengo juguita para ustedes, venga Para, no tiene gente Le vamos rápido, le vamos rápido Tengo otra, tengo otra grieta, acuérdense Vale, juntemos unos más, menos, menos Puede ser ellos Dame el escudo, gira Vení, gasón, vamos para atrás, vamos para atrás Te saqué 100 a 1 Vení, gasón, tengo un minuto para vos Para vos y para abajo también Buena campeón Eh, recarguen todo, recarguen todo Acuérdense de recargar todo Eh, juntémonos más, juntémonos más Que tenemos la tira con la zaga A ver, ¿cómo es la situación? ¿Eso son 4? No sé, son 3 o menos No quiero gastar, me quedan sin guardar Están gastando guarda con boludo que ustedes, boludo Sí, por esto no quiero gastar con mi planta Vamos a un grieta, voy Vamos a un grieta, voy Vamos a un grieta, ¿el punto? Sí, 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 sí Cargamos en la montaña Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vamos a la montaña, vamos a la montaña, la montaña va a saltar Vale, al fondo todo Bueno, no tengo que agarrarse el globo No, 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 no Acá vamos ahí Vamos ahí, vamos ahí, sí, vamos ahí Usaron grieta también Uno solo, yo nomás Igual queremos No, son 3, los 3 llegaron Bueno, bueno, vamos a clavar rápido Clavemos cubita, culvemos cubita Cubita lo que quieras De metal se puede ahí Sí, se puede ahí Ah, sí, disparcieron, sí, disparcieron Bien, bien, bien Vale, Scar tiene Tengo 20, ¿no? Tengo poquita Tengo poquita Tengo poquita Tengo poquita Cuarta, eh Vos, malafocas Tened cuidado Que te pueden hacer el arma que recién Vos, no No, no somos tanto, eh Porque trae xan ruedos y eso Mira, en el tisho, ahí, encerrado Vamos acá No se ha hecho Eh, atrás de la casita hay un 4, ¿eh? Por la duda Un dato que era Ey, vamos a esta montañita, ¿no? Para... ¿Tienen grieta o algo? ¿Saldadera? Pero no veo a nadie por ahí abajo Bueno, vale, vamos De paso a jugar El Mati están peleando con los otros Bueno, vale, vamos Vámonos, Mati, ya, rápido Porque el Mati mató a uno de los otros equipos De 9-3 y 0-4 Bien, 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 entonces Dale, muchachos, mira, pila No podemos correr Guarda, guarda la espalda Puede caer xan ruedos por acá O esto por el otro Tengo mucho cuidado Ahí está, mirá, ahí están Bien, bien, bien Dicho, 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 dicho Vamos arriba, vamos arriba Quedamos de piedra, no me sale Dale mucho No podemos perder Vamos a jugar Mi consejo rápido Tratar de no asomar tanto, bolos Como que te van a hacer con el negro, ¿no? No, no me dejaba Evitar así para atrás conmigo Ah, eran ellos, eran ellos Lo que estaban en grieta eran ellos, bro Un arreno Está apuntando, ojo Bueno, vamos a jugar Eh, ¿tienes alrededor de algo? ¿O hay de alguna manera que bajar rápido? No. Nos sirve el árbol esto, el árbol esto de acá adelante nos van a cubrir una banda, ¿vale? Y que lo hemos basado. ¿Alguien tiene para pasar un poco madera? Yo tengo 1.500 bolas. Yo tengo 500 de madera y 100 de piedra. ¿Vamos campeón? Yo tengo 800, 304 y 130 y 130 veces. Bueno, esperamos que cierre y vamos todos por acá por el centro, que están todos los árboles, y no nos van a disparar tanto. Pero estén pendientes, tengan el mod 4 y toda la mano, aparte, apreten círculo y vayan con el diario. ¿Tienen explosivos? 6 y 5, vamos a poner el cargador. No, por eso no lo vacío, pero por eso ya que... A uno le voy a pegar 100 bolas, sigue tirándolo, matando. ¡Para bolas! Dale, estila, deja bullearlo, bolas. Vamos ya, vamos ya. Vamos mucho. Vamos. Vamos, vamos. 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 Fijate si se mueve. Yo estoy arriba del 2, veo si se mueve. Clágeno, 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 clágeno. Son 3, tranqui, 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 tranqui. Yo voy a construir cubitos acá arriba de esta casa. Si, 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 si. Bien, 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 bien. Bastón, yo iba mal a la delantera. No. Bastón, guarda. Viste, si te tiran un cohete, lo tiran en el árbol, te hace daño. Me gustaron en cera. Aquí no lo huyan, no lo huyan. Aquí no lo huyan. Aquí no lo huyan. A nadie, no lo huyan. A usted. Sí, sí, sí. Los tenemos acá, los tenemos acá. Bastón, mira a la izquierda. En el árbol, tío. Ah, la izquierda, Bastón, mira a la izquierda. 35, 35, Bastón. Allá de seguridad hay gente. Si, si. No ha aumentado, boludo. No ha aumentado, boludo. No ha aumentado eso, no. Va, Faka. Va, Faka. Campe, curame. No, no podemos, bro. Guapo, ven, 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 rápido. Miros. Qué asco, boludo. Ah, mira. Me fue mi a uno y el otro un puso. Qué rata, boludo, con el cohete. Pues, dale, eh, mas Faka, campe, dale. Tiene que poner esa pepia, dale Bajar al gante, tiene que poner esa pepia, dale Trampiado uno, trampiado uno Bien, 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 bien Ay, ayúdame desde arriba, voy La ericón, tenéis un honor a caca terrible Dale, dale El kill a Botardo Para, gasito, mío Para, Fancy Matamos a uno Mami, yo tengo una guerra de mierda Dale, eh, eh Remataron el que trampiaron Yo tengo un efecto rarísimo Sí, ahí abajo, oro, esto Qué bueno acá abajo, yo No, no sé, tranqui Dios, se murió con mío, se murió con mío, se murió con mío, tranqui Listo, dos contra uno Dos contra uno, dos contra uno, bien, bien, tranqui Para, para, cállate, cállate, cállate 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 Le quité escudo, boludo, 33 Le quité yo la tormenta, ah Tranquilo Cállate 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 Viste que, qué es que se vuelan Viste el alto de una montaña, boludo No, no hay que asomar tanto boludo No hay que asomar, boludo No hay que asomar, boludo No lo perdí a escuchar, boludo Nosotros no escuchan toque más, boludo Esto no se va a dar ruido, en blanco Y es que ellos, van a hacer pensar eso, boludo Que nosotras son mismos para que no hay headshot, boludo Si me hicieron dos veces ya eso Pero no escuchan toque más, boludo No, no hay que asomar No hay que asomar Bueno, vamos a dar una Schisje o Ache Muy mati Schisje o Ache No hay No hay que asomar No hay que asomar Cuidate No hay que asomar Esto empezó así Sí, director. ¿Qué pasa, fantasía, amigo? ¿Todo bien? ¿Esta cuenta? Esta cuenta... no borres de GTA, boludo. ¿Y la otra? La perdí para el pingo. ¿Y por qué no me harías de rata? ¿Y por qué no me harías de igual estar rápido? La otra vez. ¿No estuviste a jugarme? ¡Alto muriendo! ¡Te cabezón fantasía! ¡Te invito, macho! ¡Añita, hoja! ¡Qué hija de puta! ¡Es no morrar, gente! ¡Ja, ja! Bueno, gente... De corazón a los que estuvieron, guacho, Eramos como 45 personas. Gracias por ver a todos, guacho. Corta el directo. Mañana, posiblemente, al canal directo de duo. A la tarde. Pero mañana tengo que hacer un par de cositas. Y... nada, guacho. Ganamos el ATS. Un toque de suerte. Y la jugaba con la cabeza, que no hay guacho. Pero... bueno. Eh... 2 a 1. Quedó linda. Tardamos una banda. Disculpen por tardar una banda. No pasa que es complicado de hacer pareja. Nada, guacho. Termino el directo por hoy. Gracias por estar en los que estuvieron. Y... ahí dejo en línea en el chat. El directo de bastón. Vayan todavía, apoyen guacho, que va a estar jugando él. Un abrazo gentil, creo.